El tierno detalle con el que Meghan Markle le rindió homenaje a su hijo Archie en Wimbledon Meghan nos conmovió a todos con este gesto. La duquesa de Sussex, Meghan Markle, reapareció este jueves en solitario en Wimbledon, para apoyar a su amiga Serena Williams, quien se enfrentaba a Keiria Huban. La esposa del príncipe Harry sorprendió con su presencia, pues desde que tuvo a su hijo Archie ha aparecido muy poco en público, pero lo que más llamó la atención fue su impecable outfit, y una nueva joya que ha lucido. Meghan lució unos pantalones vaqueros azules, una americana blanca de rayas, camisa negra y zapatos de tacón negros, y completó su impecable look con un detalle en homenaje a su primogénito. Se trata de una cadena con una diminuta letra A, en honor a su hijo Archie, con la que dejó claro que aunque esté lejos de su bebé, lo tiene más presente que nunca. Meghan asistió al partido de tenis junto a dos amigas de la Universidad Northwestern, Genevieve Hills y Lynx Ayrod. Esta es la tercera vez que la ex actriz acude a Wimbledon desde que comenzó su relación con el príncipe Harry, el año pasado acudió junto a su cuñada, la duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Este sábado, 6 de julio se espera el bautizo del primogénito de Meghan y Harry, el pequeño Archie y Harrison. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!